Lo cierto es que se trata, Emiliano, de un reactor nuclear para investigación y además para fabricación de isótopos para la utilización de medicina nuclear. O sea que es muy importante. Y decir todo esto, que quizá uno no entiende mucho, pero que lo hace Río Negro, Sí, y lo que significa para la provincia en cuanto al ingreso, porque son inversiones millonarias que se hacen de la fuera. Bueno, lo cierto es que esta negociación ya se había iniciado hace un tiempo atrás, no se pudo concretar porque en ese tiempo Europa entró en una crisis económica y ahora ese proyecto, aquel proyecto, es el que estamos hablando hoy y se ha reactivado. Este reactor que está licitando Holanda es para reemplazar a un reactor que está alcanzando el final de su vida útil y que hoy por hoy es el principal proveedor de isótopos para medicina nuclear de Europa. En el año 2008-2009, Holanda organiza una licitación a la cual nos presentamos y en aquel momento ganamos y estábamos negociando la letra chica del contrato, como se dice, y Europa empezó a entrar en esta crisis financiera que le pegó varios años y entonces el gobierno holandés decide no proseguir con la firma de ese contrato y bueno, se congela en aquel momento eso. Y ahora vuelven a intentar, digamos, implementar el proyecto. En general, estos proyectos que tienen que ver con reactores, siempre, más allá de que sea el que le implemente hacia una empresa, es imprescindible que esa empresa cuente con el respaldo del gobierno respectivo. O sea, así como nosotros somos apoyados y respaldados por la Cancillería y por el gobierno nacional en cada uno de los proyectos que encaramos, lo mismo sucede con nuestros competidores. Una vez más, una empresa rionegrina, adelante de un proyecto tan importante para el resto del mundo, ¿no es cierto? Correcto. O sea, para nosotros es todo un desafío y también es un momento muy particular porque un montón de gente se junta para preparar esa oferta que de alguna forma es como cuando uno conoce a una novia. O sea, uno quiere estar lo más presentable posible, ser lo más perceptivo a las necesidades, a las inquietudes que tiene ese potencial cliente como para convencerlo de que somos su mejor opción para implementar un proyecto de este tipo. La principal aplicación que ellos están buscando es seguir siendo líderes en la provisión de radiofármacos. En este momento, este reactor antiguo que te mencionaba, tiene pegado a ello una planta de producción de radiofármacos. Entonces, esa planta es una inversión muy importante y está operativa y la idea es reemplazar el reactor antiguo por uno moderno. ¿Cuándo se sabrá finalmente entonces si es INVAP la que va a estar a cargo de este proyecto allí en Holanda? Pensamos que alrededor de mediados de julio, de acuerdo a lo que nos han informado, ellos tendrían una decisión sobre quién sería la empresa con la cual implementarían el proyecto.